¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Fíjense que traigo una noticia muy buena a ustedes el día de hoy. Ajá. Ya que... Y... Gochino. Contame, decime la orden. ¿Vos has tenido un amor lejos? Primera vez sí tuve uno, pero vos sabés que por teléfono son casacas, va vos. No, porque, o sea, pero ahí que sea tu tiempo, pues, lo perdés. Ajá. No, yo te quiero, que te quiero dar a conocer, va, de primero, cuando todavía no había tenido nada, va, vos tenía uno, pero lejos, y muy retirado entonces por teléfono nos comunicábamos, va, pero eso ya de una larga distancia, no es como estar aquí, algo cerca, va, y yo me voy en camioneta a verla, va. Hay amores que al final, eh, al final, pues, eh, cuando empiezan como amigos y al final terminan como un noviazgo y al final la persona si está interesada en esa persona se deja venir. O sea, la otra persona se deja venir a ver a esa persona, va, pero ya en ese caso ya algo, como te dijera yo, algo serio, pues, el tiempo dirá, va, y si, pues, ahí es igual como yo, va, estoy enamorado de una persona de lejos, va, digo yo, me gusta esa persona y me voy a ir a verla. Tomo camioneta, pues, me voy. Pero te gustaría, te gustaría tener comunicación con alguien fuera de este país? Conocerse? Ah, pues. Ese amigo? Sí, amigos y conocernos, sí, se puede también. Te digo esto porque hay una persona que me mandó un mensaje y me dijo que me cae bien chino. Ah, la chino. Me gustaría conocerlo y me gustaría ser su amiga y mira el mensaje, pues. Te va a poner nervioso chino, ahorita vamos a sudar. No, no, güey. Hola, dice, muy buenos días. Buenos días para la señorita también. Me llamo... Mateo. Ah, no, perdón chino. Vos o me llamo? Mateo para acá la vengo. Ya, no, campeón chino. Para acá. Para evitar tu pijazo, ahora está bien. No, hombre. No, no. Ay, qué coterredo, ahora. Mateo. Dígame que... Qué mala señorita. Señorita. Ay, ya se vamos a ver qué es chido, pero sí, aquí está mensaje. Dice, hola, buenos días. Dice, me llamo Noemí. Wow. Qué bonito nombre. Noemí. Dice. Tiene una vez de plan que sí. Los saludos. Pero la vez, a ver qué significa. Los saludo a todos desde el Reino Unido. Los admiro mucho a todos, pero quiero decirte que me gusta una persona. ¿Eh? Me gusta una persona. Declarado, ¿verdad? Ajá. O sea, y cuando dice me gusta, porque me gusta. Ajá. Sí, así es. En gustar. Es serio. Ajá. La palabra lo dice. Y es... El... El chino. El chino. Puedes decirle en un video, dice. Ajá. Y dice lo siguiente. Puta chino. ¿Qué es? Ajá. Si tienes la mensaje. Dice, me encantaría... Tener su número y hablar con él. Quiero que seamos amigos. Y mira, mandó un corazón así rosado, como enamorado. Sí, sí, sí. Y mira, ok, yo le digo, le escribí yo a... Ajá. Y dice, me mandó como unas caritas y dice, qué emoción. Tengo un bendecido día, dice. ¿Qué es el chino? Sí. Sí. ¿Quién te mira, vos? Bueno, chino, algunas palabras para Noemí. No, pues... Ya que ella, pues, hay una persona y esa persona sos vos. Ya que chino, pues, no tiene ningún compromiso ahorita. Y ella me dijo que lo dijera en un video. Y por eso estamos haciendo ese video. Ajá. Y pues... Y de repente te arregla papeles, chino, y te llevo. Sí, chino, te vas a arreglar. No me lo has visto. Ay, te recordaste de nosotros, chino. Sí, me acuerdo de la Vivita, fue mi mejor compañera. Vaya. Qué alemán. Bueno, chino. No, pues... Inspirate, chino, en unas palabras bonitas, que querés ser su amigo. Si vos lo permitís, mandamos el número a ella. Y ya pueden conocerse como amigos. Y después, como te digo, después de amigos, pues ya... El tiempo dirá. Sí, pues. Sí. Pues, ya que me dice esas palabras bonitas, verdad, es... Ah, como yo le digo, también, verdad. Ella le gusta conocer a mi persona, pues, igual yo me gustaría conocerla. En que sea por teléfono, verdad. Y ahí platicar, saludarnos. Y platicar más que amigos, dijo uno. Y, no sé. Decirle rosas muy bonitas. De todo, ¿verdad? Y hacer algo, Román. No, hacer algo romántico, no, porque... Decirle palabras románticas, pues. Ajá, pero con un detalle, con un detalle no se podría, porque ella estaría muy lejos, ¿verdad? Pues, sí, con palabras románticas, palabras dulces, de todo, ¿verdad? Decirle las rosas a cada mañana, ¿verdad? Y, pues... Sí, me gustaría conocerla por teléfono, ¿verdad? Ya que ella me dice estas palabras muy hermosas, ¿verdad? A pesar que soy hombre, pero sí me siento... ¿Halagado? Afirma, así es. Ajá. Y, pues... No, porque nadie le va a decir, no, que un amigo o una amiga le va a decir palabras bonitas, ¿verdad? Eso ya es como quien decirle, tú me gustas mucho, me encantaría conocerte. Pero escuchar el mensaje, chino, escuchar el mensaje, lo que dice. Tal vez tu felicidad no está aquí en Guatemala, chino está en otro país, ¿verdad? Porque muchas veces suele pasar eso. Sí, dale. Dicen... Eh... Quiero decirte que me gusta una persona y es el chino. Puede decirle en un video, me encantaría tener su número y hablar con él. Está bien. Quiero que seamos amigos, dice. ¿Por qué no le mandas un audio, chino? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, te lo voy a poner y por un video. Ahí está. Hola, señorita Noemí. Muy buenos días. Aquí les saluda chino. A la orden, siempre seño. Pues... Sí, como usted dice en el mensaje. Le gustaría ser mi amiga, pues igual yo. Me encantado, ¿verdad? En poder platicar con usted. Saludarla. Y... Platicar de todo, ¿verdad? Y pues aquí estoy a la orden. Aquí les saluda Juan José. Véngale. Y fíjate que... Viéndolo bien. Viéndolo, viéndolo, viéndolo desde ese punto. A chino le caería bien platicar porque él a veces se siente solo. Ajá. ¿Va chino? Sí. A veces se siente solo. Y tal vez ya platicando con él, ya se va a distraer mal, ya no va a tomar mucho, o sea, ya va a dejar eso. O sea, como chino tiene una compañía para estar platicando. Ajá. Ahí te vas a... Ajá. Está bien, hombre. Por mí, encantado que le den mi número. Y enfrente tuya se lo vamos a mandar. Y a chino nunca le han mandado a ser así o bien. No. Hasta hoy es la primera persona. ¿Con autorización tuya va chino? Sí, afirma, así es. ¿Ese es va? Afirma, así es. Ahí está, mira. Porque chino tiene varios números que ha perdido. Sí, pero este sí ya no lo he perdido. Ya te tardó, va chino. Ahí está. Bueno, esperemos que chino encuentre la felicidad. Y pues de que lo hagan feliz también y el hacer feliz a esa persona. Primero se empieza como amigo, va chino. A conocernos, a platicar, todo, ¿verdad? Y pues ya el tiempo dirá y pues allá se van las palabras bonitas de uno. Pero esa persona te ha interesado en vos, chino. Como dicen en el mensaje, te ha interesado en vos, tu persona, pues. Sí. Por lo menos chino tiene donde traer a alguien. Cabal tiene su casa. Sí. O tal vez se va. De repente va. Lejos de cabal. De repente. Pues así es. Me gustaría conocerla. ¿Te emocionaste chino? ¿Estás contento? Cuando estaba mostrando la música así se hacía. Chino, hay alguien que te ha dicho. Hola mi amorcito, buenos días. ¿Cómo está corazón? ¿Cómo está mi amor? ¿Mi cielo? Sí. ¿Has tenido? Pues no. No. ¿Te gustaría que ella te trate así? Decirte hola, buenos días, corazón. ¿Cómo está? Sí, así es. Es mi amorcito. Y también que te regañe cuando tomes. Ah, pues ahí sí. Bien ganado, digo. Ah, ya no. No, pues ahí sí. Él te diría de tojo menos eso. No, pues. No, pero no, 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 no. Pero él ya teniendo un amor, él olvida todo. Sí. Él ha tomado porque cuando él recuerda las cosas. Pero ya él teniendo alguien mejor gasta su dinero en echar una subrecarguita y estar mensajeando con la chava. Afirma, así es. No, pues fíjate que ahí ya se olvida todo eso de que uno, lo que he hecho va. Ya estar un hombre formal, bien presentado para esperar para un amor, ¿verdad? Bueno, lo que queremos decir aquí nosotros es esto a Noemi, ¿verdad? Ajá. Que si Noemi tiene buenas intenciones con el chino, está bien. Pero que después no lo vaya a hacer sufrir porque el chino como sufre. Yo el único consejo que le doy a la persona es de que si quiere ser su amigo, pues está bien su amigo. Pero si más de su amigo quiere ser alguien en la vida importante del chino, pues está bien. Pero que no lo vaya a hacer sufrir porque el chino como sufre después vieras que él se encariña con las personas. Y después el perjudicado y el que sufre es él. Porque él como quiere resolver sus problemas. Echándose las chicas, pero no es lo correcto. Está bien que él disfrute, va con su parito y ya está, y va para la casa y tranquilo. Últimamente el chino ya ha estado echando sus dos cervecitas solo para no perder costumbre, ¿verdad chino? Sí, pero ahorita no me las he echado ya. Pero ya, pero dos, pero se ha controlado. Ah, sí. ¿No cuando hemos ido a comer al jijipa? Ah, sí. Sí, pero ya no es que... Ya no, no es que ya pasarme el coche, ya no. Unas, dos, tres, dale. Más ya no. Nosotros nos vamos a retirar y pues a ver qué pasa, bachín. Sí. Bueno, siempre le espero allá a Noemi. Noemi. Noemi.